¡Suscríbete al canal! Giratina observa en silencio Pues vamos a cazarlo Vamos a por el Ahora más que nunca Y como ya tengo el Pokémon indicado Me cago en todo porque se mira tan abajo Ah no, se mira bien, vale, vale ¡Garchomp! ¡No! ¡Garchomp no! Bueno, hombre Vale, da igual A ver Garra Dragón cuánto le quita Creo que lo voy a matar de un golpe, pero bueno Creo que lo voy a matar de un golpe ¡No! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Guau, chaval! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, guau, 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 guau! Y vamos a mandarle ahora uno Ultra Ball, amigos Vamos a mandarle la Ultra Ball A ver qué tal lo captura esto Vamos a ver Nada, no se mueve Y sigue como antes, ¿eh? Joder Poder pasado Poder pasado Dale cual poder pasado Tirar piedras Eso se llama petanca de piedras Se llama petanca de piedras Vamos a lanzarle otro Ultra Ball Vamos a ver Uno, dos, tres y... Uno Dos ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Faltó poquito Eso sí Faltó poquito Faltaron dos más Faltaron dos más Y casi Casi, casi, casi estaba en el bote El señor Guilatina Vamos a Utilizar Ultra Ball Uno, dos, tres y... ¡Uno! ¡Uno de nuevo! Se resiste, señor Guilatina Se resiste Viento aciago Viento aciago Viento aciago Y debilita a Garchon Garchon el primero en caer ¿Quiero utilizar otro Pokémon? Pues ahora voy a utilizar a mi bestia A mi... A mi Mole personalizada A... A mí De yo Y ahora de nuevo Vamos a utilizar Una Ultra Ball A ver si ahora sí entra Porque está ahí la vida Entre la naranja Y la roja Ahí Casi, casi Y tiene que entrar Uno de nuevo ¡Uf, uf, uf, uf! Se está moviendo Ahora cada vez está en las posiciones Más Más afianzadas A tenerlo Y le quita 10 de vida Y sube todo Sube, vale Sube mil ataques Mil cosas Y bueno Seguimos adelante Y... Mandamos otra Ultra Ball A ver cómo Qué tal va Una Una de nuevo Joder Se mueve siempre una Machos Que no entiendo Vilatina ¿Por qué coño no entro? Buah Pues qué hago Pues voy a intentar Revivir un Pokémon El Garchon A ver Tengo curación estados Tengo un revivir Tengo dos revivir Pues voy a revivir a Garchon Al menos pierdo el turno Pero al menos recupero un Pokémon 102 de vida Recupero Bueno A este poco le quitas Y ahora Vamos a utilizar de nuevo Una Ultra Ball Y ahora tiene que ir ya 1, 2, 3, sí Nada No entra No entra O sea, no Porque me estás Me estás acabando con la paciencia Giratina 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 Imagínate que salga de un día así Ni de tanto probar esto Ya, bueno Ya Ya le mando Ultra Ball Pero bueno Ya No, Ultra Ball no Master Ball Master Ball Si no quieres que te haga eso Giratina Entra con la Ultra Ball Y sea un Pokémon digno No Madre de Dios Trece hiper poción Por favor Coración estados No, Coración estados no Restaurar PP Ahí, ahí Vamos, vamos Buf Se amplían mucho estos combates Otra vez Ay Por eso voy a utilizar una Poción En Garchomp Una poción Al menos para perder el turno ¿Sabes? Aunque no me gusta que haga esto El Pokémon este Me cago en todo Golpe crítico Hijo de puta Mira, bueno Yo voy a arriesgarme ya Ala No Es imposible Ah, tomar por culo Tomar por culo Usar otro Pokémon Sí Vamos Garchomp De nuevo Ultra Ball Vamos Entra Giratina Por favor Te lo pido Entra Entra Hijo de puta Te voy a matar Vamos Me cago en Dios Me tiene hasta los huevos Este hijo de perra Tanto Giratina Y tanto Girahostias Vamos Giratina Giratina De mierda Carapolla Que es lo que es Nah Ya esto no lo quiero Ala Me irían por el culo Giratina De mierda Ya no lo quiero Hay que hacer que el mob No lo queremos Si así entra Mira No voy a pulsar ningún botón Pero como me mató Con esa mierda De ataque Togekiss Ala Esto lo vas a tener Más podrido Con este Pokémon A ver No voy a tocar ningún botón No voy a tocar nada Si quiere que entre Que entre Nah Y así no se mueve nada Bueno Que puta mierda Pero Ay me cago en Dios Ocasobol Voy a mandar el Ocasobol Ya está Ocasobol Una Dos Tres Casado Si Lo que hace Lo que hace Lo que hace Lo que hace Los datos de Giratina Se han registrado En la Pokédes Giratina Que nombre Quieres ponerle un mote A Giratina Si Gelatina La voy a llamar Gelatina Ya está Gelatina Gelatina Ya está Ahora pone aquí Ahora viene Cintia Giratina parece habernos comprendido Ese Pokémon ¿Has capturado ese Pokémon De las sombras? Eso significa que Este mundo irreal Seguirá existiendo Me será imposible Entonces crear un nuevo mundo Aunque forjara Cadenas rojas nuevas No se puede crear un nuevo mundo ¿Por qué? ¿Qué te empuja a proteger ambos mundos? Tanto te importa Algo tan ambiguo Imperfecto Como el espíritu El lugar en el que vivimos El tiempo durante el que vivimos Los idiomas en los que hablamos Todos somos diferentes Pero El presente de un Pokémon Nos une El silencio Basta de tonterías Así que Justifica La Esos horribles sentimientos Surgen por culpa de un espíritu Imperfecto Ya basta Nunca nos podremos De acuerdo Os prometo una cosa Desentrañaré los Y no todo el mundo Con tales conocimientos Crearé mi mundo perfecto y completo Un día os despertaréis En un mundo Durado por mi Mundo sin espíritu Que gilipollas eres Helio Vete a tomar por el culo A la ver tristeza Podemos sentir alegría Cuando A ira la compasión Vamos a casa Pues vamos a casita Güey Quieres Hay un portal Quieres Entrar en el portal He entrado en un portal El de los espejos Fuera Este lugar Es la fuente de despedida Dicen que Buah ya lo cajamos Déjame darte las gracias En nombre de Sino De verdad Tienes que ir corriendo A contárselo al profesor Sea la Vale Estaba muy preocupado Porque deberías Deberías hacer una visita A su laboratorio Pero antes de nada A ver Antes de nada Quiero ir a Estaba en Pueblo Arena Pueblo Arena Pueblo Arena Pueblo Arena Arenista Arenita Arenitas Pues me voy a volar Y antes de nada Vamos a Capturar A capturarse A meter en el equipo A Giratina El que me fascina El que alucina Que le gusta la gasolina Aquí está La gelatina No tengo Pokémon Ninguno Menuda mierda Menuda caca De la vaca De la caca Menuda caca De la vaca Y ahora vamos a curar Pokémoncillos Para que te diera Bienvenida a hacer Pokémon Vale Cura, cura, cura Dos, tres, cuatro Cinco, seis Vale Gracias por esperar Tu equipo os ha recobrado Todas las energías Genial A eso me refería Muy bien Y vamos ahora A aquí Aquí Al laboratorio Del profesor Serrebal Megastis Has vuelto Me has dejado De piedra Lo has conseguido Lo has conseguido De verdad Nunca a mis 60 años de vida Había sentido Una emoción parecida Te faciliza un montón De vacaciones Cuando te fuiste Estaba preocupado Por ti Puso contacto Con sus conocidos Y tal Los tres Pokémon Donde los lagos Parecen haber vuelto A casa Bueno Cuéntame Que tal te van Las cosas Y la Pokédes Caray Muy bien Si ya tienes Siete Que te queda La del gimnasio marino Impresionante ver Lo lejos Que has llegado ¿Por qué no intentas Conseguirla Porque ir a por la Al ir de Pokémon Eso ampliará Tus horizontes Mucho más Que otra Cualquier cosa Por no decir Las oportunidades Que tendrás De ver más Pokémon Pues yo me voy Vámonos Bueno Vámonos A ver Joder Pero ya te empiezas A brillar Joder Puta A ver Te empiezas A brillar No brilles No brilles Por ahora Voy a estrenar A Giratina En directo Amigos Hostia Utilizó Ocasodol Y entra el tío Como si fuera Una zorrilla Y aquí lo tengo A Giratina En su forma normal Porque Porque La necesito Necesito Una cosa La grisosfera Creo que era Para transformarlo En Lo que es El Giratina El Giratina Este chungo Volador Molón Si Ese que mola Este que mola Wiggy Este que mola Que me mola mucho A ver Pues vamos a ver Lo de lutar Pero contra poco Vamos a ver Fuertes Aquí nada De llorar Este ya está Un hotel genial Un restaurante Blu 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 Bli 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 Blu 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 Y vamos por aquí Y vamos por aquí arriba Bueno Y seguimos Para arriba Platino Platino Como mola Platino Ahora ya tengo Un Giratina Tío Que guapo Bueno ya estamos En la ruta 222 Los tres patitos Bueno aquí está El primero Creo que este te mandaba Un Smargle Si mal me acuerdo O si estoy equivocándome Con algún otro juego Pero creo que te mandaba Un Smargle Un Smargle ¿No? Luxray Hostia Un Luxray Vale vale Te mando un Luxray Hostia Que bicharraco Que bicharraco Menudo bicharraco Chaval Buah Que bicho Buah chaval Pero Esto tiene una potencia Que es alucinante Mi man Dios Que burrada De Pokémon Has ganado Niño bien Borja Hasta la próxima Vale Y bueno Vamos a ir ahora Por aquí Otro entrenador Después de Desgustar Los manjares Del restaurante En combate Lo obligado Lo exige la etiqueta No sé que mierda Se fuman estos tíos Pero Eh ¿Quién va a enviar Ahora un Lupuni? ¡Lupuni! Y Junga La Gelatina 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 Yo a mi amigo Gelatina Que es el puto amo Del universo Del mundo mundial Gelatina Bonito nombre Os mola el nombre De gelatina A ver Buah chaval Sí, quita menos Agilidad de nuevo Y el otro sigue mejorando La velocidad Hijo de puta No mejores más Tu velocidad Ja ja Vale Mientras entreno Voy a conseguir pasta De nuevo también Voy a comprar Restauratodos y tal Para que me ayuden En la liga Si no la liga Cuando llegue Madre de dios Chavales ¿Y este qué es? Los únicos objetos Que se lanzan Son las pokeballs Eso es verdad ¿No? ¿O no? Quiero que la gente Medite sobre ello ¡Oh! MT 56 Perfecto Acabáis de ver Cómo se está pasando Esta guía Bastante guapa Emocionante Llena de emoción Un policía No, no quiere luchar Aún hasta en turno de noche Bueno Combate doble Supuestamente Sí Contra el marinero Voy a venir aquí A entrenar Cuando quiera Mucho pasta Bueno aquí pasta No sé si te pagarán Pero Lo que sí Voy a subir Es bastantes niveles Porque están a fuerte Están fuertes Voy a curar Al restaurante aquel Y ya está Bueno Gelatina y hasta rato Na 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 Uy Voy a ganar Medallas y cosas Con estos pokémons Ahora Tengo un equipazo Chavales Pero Boom 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 Madre mía Que burrada De juego Serio Una burrada De juego Es esto Bien Bien Garra dragón Voy a ganar pasta Ahora mismo Con este pokémon Perfecto Perfecto Esto sí que es Hacer una guía Lo grande O sea Tenemos un equipazo Ir entrenándolo Poquito a poco Tal Mola 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 mucho Está bastante Molón Que es lo que digo yo Mola mucho Bueno Otro más aquí Y es este Tengo un sueño Ambicioso Quiero enfrentarme A todos los pokémons Del mundo Es tonto Déjalo Tiene una cabeza loca Después ya me voy a enfrentar A los entrenadores Que quedan Porque si no Se ampliaría mucho El vídeo Y no quiero que se amplíe Mucho el vídeo El vídeo Que raro que no tenga cuchillada El cabrón este A ver Poder pasado Como es un tipo volador Pues Aprovecho y lo utilizo Y ahora va Para abajo Como 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 Viva 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 Vivo Vivo Grastodon Grastodon Tiene grasa Grastodon Grasa Grasa Grasitas Tiene grasitas Tiene lorzas 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 Joder Que potencia Tienen estos Tengo que entrenar El giratina ya Mima Si no Hay que entrenarlo Y mucho No lo sabemos Que es un legendario Y pierde su valor Que dices Tío Cállate Es un buen juego Es un juego Tío Es un juego Como uno me pone Uno de mi Estaba en un chat Hace tres años O cuatro Creo que era Estaba en un chat Después de experto Con los Con los Los pokémons Estes de evento De O sea Los shinies de evento Y ahí se me pone Tío ¿Por qué le subas de nivel? Pierden valor Y yo Tú eres tonto Tío Es un puto juego Macho Que yo no entiendo A la gente esa Tío Es que me flipa Vamos Me flipa Algunos comportamientos De alguna peña ¿Cómo ¿Cómo va a perder El valor si es un juego? Si es un pokémon Ahí y tal Aparte tengo más Sí Tengo dos juegos Y tengo otros más Mil pavos Por cada Ray Koushin Sí Hombre Me costó Descargarlos Tengo que pagar Una línea Un wifi O sea De puta madre Bueno Llegamos aquí Oh Y aquí aparece este ¿Cómo le llaman? Fausto ¿No? Eh Colega Tu equipo está Encerrado en tu pokémon Pero tú ahora Ahora a fuerza De tal Oh lo siento Debería haber presentado Mi nombre es Fausto Justo es Fausto El del alto mando Tienes que ir conmigo También últimamente He perdido el entusiasmo Porque no encuentro Con trincantes Que estén a la altura Esto está tan aburrido Que se pasa todo el día Romando al final Si un día se produjo El apagón Lo que empeoró Las luces aún más Venga que sí Coño Cállate ya Bueno amigos Y hasta aquí dejo La guía Hasta Hasta aquí Bueno a ver otra Claro está Y bueno Espero que hayan pasado bien Esta guía Esta parte de la guía Y nada Nos vemos en la siguiente Cuídense Chao Se echo de noche De repente Guau Mola Bueno Chao La guía flavour de la guía